Con la pandemia la circulación de vehículos ha bajado y eso ha abierto una nueva forma de pensar en las ciudades que Alicante ha abrazado. Así ha nacido Alicante 30. Menos riesgo para la circulación y para los peatones en una apuesta clarísima que estamos haciendo por mejorar la movilidad y convertir la ciudad de Alicante en una ciudad amable y acogedora. Replantearnos todo el modelo de ciudad que queremos y precisamente la movilidad es uno de ellos. Tenemos que velar porque la movilidad sea, como bien ha dicho el señor alcalde, sostenible, que sea amigable para el conductor y para el peatón. Reducir esa velocidad es una buena apuesta. En total son el 80% de las calles de la ciudad las que rebajan su velocidad máxima permitida, pensando más en los peatones pero también en otros transportes como bicis o patinetes. Todas las de único sentido, todas las que están dentro de, que no son viales estructurantes, es decir, quitando las grandes avenidas y algunas de ellas también están incluidas con esta limitación de velocidad. Por ejemplo, estamos aquí en Juan Bautista Lafora y tenemos la limitación ya puesta. Incluso se plantea la posibilidad de que muchas de las avenidas que se han cerrado al tráfico durante la cuarentena sigan favoreciendo al peatón en el futuro próximo. Que durante esta pandemia hemos liberado para uso peatonal 218.000 metros cuadrados con 10 kilómetros de costa para disfrute de los alicantinos y que eso nos va a llevar a que de octubre a mayo vamos a tener vías como puede ser la cantera y en los paus 1 y 2, también para que durante los fines de semana pueda ser utilizado por los ciudadanos que así lo quieran hacer. Funcionalidad pero también imagen de cara a los turistas que visitarán Alicante y encontrarán una ciudad más amable con todos ellos.